La noche azul Melancolía de los días de un febrero que se fue Colgando un tul en el perrechero del ayer Perdido Fotos prisioneras en el fondo de un baúl Mi eterna cruz, la noche azul En el camión El estribillo, el latiguillo de un antiguo frecón El mostrador Con el veneno del licor Maldito Guapos y bandidos Bajo un código de honor Mi corazón En el camión Soy el burguero oriental El cantor de Arrabal Callejero Que soñó Un dios La brillera y papel Que me hiciera nacer Murguero Murguero y oriental La iray lai 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 la lai 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 la lai la la El tiempo cambia el escenario Y solo queda un mapa en extinción Buscando un coro legendario En el profundo sueño de un león La maravilla de un legado Cantado a tiritos de pregón Las rusecitas del tablado y el fuego sagrado Llevando una canción que resucita y dice Soy el morguero oriental El cantor de Arrabal, callejero Que soñó un dios Y al pisera en papel que me hiciera nacer Morguero, morguero oriental La noche azul Melancolía de los días de un febrero Que se fue Colgando un toro En el perchero del ayer perdido Fotos prisioneras en el fondo de un maú Hoy está en la cruz, la noche azul En el camión El estribillo, latiguillo de un antiguo perico El mostrador Con el veneno del licor maldito Guapos y bandidos bajo un código de honor Mi corazón Mi corazón en el camión Soy el morguero oriental El cantor de Arrabal, callejero Que soñó un dios Y al pisera en papel Que me hiciera nacer Morguero Soy el morguero oriental El cantor de Arrabal, callejero Que soñó un dios Y al pisera en papel Que me hiciera nacer Murguero Murguero oriental De silencio te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Tantos años de pintura y de disfraz Canto y luna que otra vez me pone en celo Si una noche que te quiero vos no estás Esta boca se relame sin consuelo Los adiós en el tablado donde están Buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial Que seduce contagiando a la barriada Hoy queremos ofrendarte esta canción Que es lo menos que un burguita te daría Y decir que tu regazo de pasión Se disuelve cuando ve la luz del día Carnaval Por la madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Los adiós en el tablado donde están Buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial Que seduce contagiando a la barriada Por la madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo No sé si todo ha sido una ilusión Un baile eterno que valió la pena Tantos tonos tirados a la luna Como poeta que al espacio vuela Que la tierra se confunde con el cielo Que la tierra se confunde con el cielo Que la tierra se confunde con el cielo Gracias por ver el video 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 Y dice La diferencia ¡Viva Vivir La Y Y Y es el último Adiós Y Para Se Y 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 En Y Y Y Y Y Amor profundo, enloqueciendo al cantar Pongo aire en el mundo Que le hagas ir a ver ¿A dónde se han ido mis dieciocho años? La primer quincena, aquellos muchachos ¿A dónde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién manda la vuelta? ¿Dónde están parando hoy? ¿Quién apagó los ojos de carbón? El 31 de diciembre aquel Si no hay changa en el dique ¿Qué pasó? La barra de la bolsa ¿Dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio Si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor La usina vieja, el coque y el adoquí Por la calle Durano ayer busqué Aquel boliche viejo de Arnaval Donde el pito cabano dibujó En el aire su musa de botán Pregúntele al gitano si no vio Si no lleva en su carro por ahí El alma del convento de Juarey La chaco, mesa, el poque y el tamborín Por la madrugada y a pura garganta Ya desafinado el recuerdo canta así ¿Quién apagó los hornos de carbón? El 31 de diciembre aquel Si no hay changa en el dique ¿Qué pasó? La barra de la bolsa ¿Dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio Si no lleva en su carro por ahí El tiempo del silbato de vapor La usina vieja, el coque y el adoquí ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La muchachada recuerde cantar Y un coro se hace oír como una serenata Y anda de rostra por la barriada ¿A dónde fue a parar la barra de la barra de la bolsa? La muchachada recuerde cantar Y un coro se hace oír como una serenata Y anda de rostra por la barriada La lai 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 La, 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 la... ¡Gracias! 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 Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera, dotada de estrategia sin final, yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merienda, bolsa, pan con manteca, yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón, si solamente como el resto de la gente, refleja lo que aprendió. Sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es. Lo que te muestran, demoniza, cómo malo, cómo bueno, lo aprendes. La 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 Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle Yo no sé lo que es dormir el hormigón Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición Juga otro gurí y se fue, sus padres le enseñaron Que lo propio es lo que tiene más valor No hacerle caso a la desigualdad de origen en la misma alienación Nunca pasé hambre, siempre tuve a quien llorarle, yo no sé lo que dormir el hormigón Por eso es triste cuando alguno con su altura y en muy buena posición Contra otro morirse, pues su padre le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor No hacerle caso a la desigualdad de origen en la misma alienación Muchas gracias